Música Bien, Carlos Santaela, final para la clase 1, un segundo puesto merecido y bueno, se vio la bandera cuadro en el mejor puesto. Sí, gracias a Dios, terminamos, que es lo importante, llegamos segundo, muy contento, contento, gracias a Dios. Bien, cuéntenos más lo que se vivió dentro de pista, hasta con un roce que existió ahí con Fernando Persia. Sí, o sea, veníamos muy al límite todos, en el frenaje del gancho, Fernando se le pone el auto de costado y tira para salir para afuera. En ese momento del hueco yo le meto el auto y él vuelve a hacer el viaje hacia la derecha, digamos, y bueno, y se encuentra con el auto puesto y ya estaba el auto mío. Pero ha sido para mí un roce de cartera, hay que mirar los videos y se agarra todo bien. ¿Pudo hablar con Fernando? Sí, sí, se puede hablar, pero está un poquito enojado, pero bueno, ya se aclarará la cosa. Bien, primera carrera del año para la clase 1, ¿cómo se ve el futuro de este 2015 para la categoría? Está pesado el futuro, pero bueno, hay que incentivar a los muchachos para que vengan, estamos haciendo varias reuniones para ver si puede colaborar con algo para que puedan venir. ¿La escasa cantidad de autos en esta fecha, a qué se lo atribuyen? Sí, uno no sabe, supuestamente habían 3, 4 autos que venían a esta fecha y bueno, no han venido. Habrá que ver qué les ha pasado para la próxima si pueden venir. ¿Habían confirmado la asistencia? Sí, algunos habían confirmado la asistencia, sí. ¿La mayoría de San Martín, del Gran Mendoza? Sí, creo que no, no sé dónde serán, San Martín, Mendoza, pero la mayoría de todos en Mendoza, sí. ¿Estás conforme con el resultado obtenido? Sí, muy conforme, contento. Habrá que pensar en la próxima. Habrá que pensar en la próxima, así que muy contento, feliz. Seguramente tiene agradecimientos. No, pero agradecer a la familia Solís que hace el auto y bueno a mi familia, esposo a mi hijo. Gracias por la nota. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a ustedes.